No se sientan nada, se sientan la posibilidad. Miren mierda, saliendo burro de este juego. Camdo. Miren este carajo ya me voy a burro. Ya me voy a burro de pie. Ya. Suelen, güey, suelen. no se duele un yakas 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 u yakas leve 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 yüzde que mi auto view ahhh Puta la paz ¡Suscríbete al canal!